Las áreas costeras y el aumento del nivel del mar hacen que las zonas costeras sean una de las áreas más sensibles a los impactos del cambio climático. Nosotros en este estudio hemos demostrado que también hay otros agentes que son determinantes en el impacto del cambio climático en las costas. Este estudio lo que analiza es la energía del oleaje, hemos demostrado que en los últimos años ha ido aumentando y demostramos que este aumento está asociado al aumento de la temperatura superficial del mar. Hasta ahora los indicadores del cambio climático se utilizaban ciertas métricas o ciertos indicadores cuantitativos tal y como la concentración de gases de efecto invernadero, de CO2, la subida del nivel del mar, el aumento de las temperaturas. En cuanto a clima marítimo no había una señal global clara todavía de cambio climático. Se habían detectado cambios significativos en las alturas de ola, también en las velocidades del viento, pero estos cambios eran muy localizados, más intensos para los extremos que las condiciones medias y muy localizados en ciertas cuencas oceánicas. Este estudio lo que demuestra es que esa señal o esa huella de cambio climático existe en la energía de las olas. Nosotros nos centramos en un nuevo indicador que es lo que llamamos potencia del oleaje o wave power y es básicamente la energía que se transfiere del viento a la superficie del océano y que genera las olas que llegan a nuestras costas. Esta transferencia de energía se hace por interacciones del océano y la atmósfera. En el océano es donde se ha concentrado la mayor parte de la energía que hemos puesto en el sistema atmosférico y eso ha hecho que las temperaturas se han subido. Nosotros lo que encontramos en este estudio es que la energía de las olas, la energía global en las olas ha aumentado al 0,4% por año, que es un aumento significativo y además ese aumento en la energía del oleaje está asociado a ese aumento de las temperaturas superficiales del mar. Esto lo demostramos globalmente y también por conexión entre las cuencas oceánicas. Una de las cosas, por ejemplo, que se ve es que el niño afecta a otras cuencas oceánicas. Esto ya se sabía, por ejemplo, en el impacto del niño sobre la costa de California o sobre Latinoamérica, pero también demostramos que la temperatura del Atlántico Norte tiene una gran influencia en otras cuencas. Entonces, este estudio tiene el potencial de generar un nuevo indicador de cambio climático. Aquí lo que estamos proponiendo es que la energía de las olas, que se puede medir a través de modelos numéricos, también a través de datos satélite, puede generar una nueva señal global de cambio climático, tal y como la subida media del nivel del mar o la temperatura o los gases de efecto invernadero.